Una conferencia, pues un poquito en este ámbito histórico y vulgativo, invitado nuevamente por la comunidad de Nobles Scutari-Rex. Ya sabéis que para mí es un placer realizar este tipo de proyectos o concertar estas conferencias históricas, pues de una forma u otra lo que viene a ser el divulgar nuevos conocimientos o la educación, además de ser mi profesión, es también una de mis mayores placeres. Y bueno, vamos a tratar una figura que antes de entrar a tratar un poquito cuestiones, a Gonzalo Fernández de Córdoba, algunos de vosotros seguramente le conoceréis más por el sobrenombre del Gran Capital, pues se interesa tener en cuenta que la Edad Moderna es un periodo de frecuentes y dilatadas convulsiones sociales y políticas y personajes de índole militar, pues vienen a brillar en este periodo tan conflictivo. Tenemos, por ejemplo, a otros que podríamos ya también considerar como grandes capitanes, grandes lugartenientes. Tenemos también a Álvaro de Bazán, a Don Juan de Austria. Pero ahora nos vamos a centrar en Gonzalo Fernández de Córdoba y vamos a hablar un poquito de su vida, de su desarrollo, de su intervención en diferentes campañas militares y finalmente me gustaría también tratar un poquito su legado histórico y cultural, qué ha llegado a nosotros, cómo ha influenciado nuestra visión y si se le ha dedicado o no el trato adecuado a esta figura. Pues bueno, hay que tener en cuenta que Gonzalo nace en Montilla en 1453. Hay que tener también en cuenta que es el segundo hijo de Pedro Fernández de Córdoba, que es el señor de Aguilar y será en el futuro virrey de Andalucía. Al ser un segundo hijo, todo lo que viene a ser las propiedades del linaje, no pasan a él, sino por el contrario pasará a su hermano Alonso de Aguilar. Bueno, pues Gonzalo Fernández de Córdoba es enviado a Córdoba. Aquí ya vemos un poquito de dónde conseguirá parte de su apellido, de la forma en que es conocido. Y es puesto bajo la tutela de Pedro de Cárcamo, un caballero, y que de éste recibirá parte de su educación, sobre todo pues valores morales y cívicos, que ya veremos que sabrá poner en buen uso más adelante. Hay que es menester también tratar pues un poquito qué es la Casa de Córdoba. Bueno, fue formada en su momento pues a modo de recompensas que fueron concedidas por Fernando III de Castilla a Fernández Núñez de Temez, por su significativa participación en la conquista de Córdoba en 1236. También se enlaza este linaje con la familia de Domingo de Muñoz. Y aquí ya pues tendríamos la adopción de este apellido de Fernández de Córdoba. Entonces podría decirse que se trata de un poderoso grupo nobiliario estrechamente vinculado a la empresa militar diplomática. Bueno, Gonzalo se incorpora al ámbito cortesano en 1465 al servicio, como un paje al servicio del infante don Alfonso, que por desgracia termina muriendo en 1468 y por ende tenemos que el joven Gonzalo terminará incorporándose como consecuencia de este hecho a la corte de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Durante su estancia como paje recibe una serie de valores y una educación pues que, bueno, es propio de otros donceles, como puede ser el dominio de las armas y las letras. Aquí tenemos a Gonzalo Fernández de Córdoba, un pequeño grabado, y a los reyes católicos bajo los que pasará a estar, bajo su servicio. Bueno, pues sucede un hecho, por cierto, este es un cuadro de Francisco Padrilla y Ortiz, aquí vemos a Buatil rindiéndose y entrenando las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos, y bueno, la guerra de Granada, tenemos que tener en cuenta que se desenvuelve entre 1482 y 1492, pues supone el escenario perfecto para que Gonzalo, deseoso de haberse incorporado al servicio del Estado, mostrará su valía como jefe militar y diplomático. Yo considero que destaca ante todo su labor bélica desempeñada en las conquistas de Llora, Montefrío, pues fue aquí el primero en subir a las murallas enemigas, y Loja, luego Loja tendrá especial significancia en un momento posterior en su vida. Gonzalo, pues bueno, gracias a los contactos previos y amistad que mantuvo con Buatil, logró, pues hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, lo logró en su totalidad, que éste, pues se rindiera ante Fernando II. Recordemos que Buatil, pues es un reyezuelo de la ciudad de Granada. Pues fue nombrado, gracias a estos hitos, Gonzalo, pues alcalde de Llora, con la esperanza de poder así, dar solvencia a los desacuerdos en las negociaciones con Buatil. También hay que tener en cuenta que el montillano acompañó a este monarca, bueno, a este otrora monarca, a su exilio en Fez, y en recompensa de sus servicios en la guerra de Granada, pues se le otorgan una serie de privilegios, como pueden ser el señoría de Orguiba, una encomienda de la Orden de Santiago, y numerosas rentas vinculadas a la producción de la seda en tierras granadinas. Bueno, pues tales méritos le valieron a Gonzalo el reconocimiento por parte de los reyes católicos, y pronto, y a raíz de la invasión francesa de Nápoles, hubo de verse destinado a batallar nuevamente por mandato del rey Fernando. El rey de Francia, Carlos VII, invadió Italia en 1494, por la esperanza de poder hacerse con los derechos y herencia de la entonces desaparecida Casa Anjou. Imparable avance franco, favorecido en parte por una impresionante cobertura diplomática, resultó en la dedicación del provecto rey de Nápoles, Ferrante I, a favor de su hijo Fernandino, el cual vendría a ser Ferrante II. Este último, pues ante el indómito invite galo, pues solicitó el auxilio de España, a cambio de la concesión de multitud de plazas fuertes en Galán. Claro, pues la coronación de Carlos VIII como rey en Nápoles en 1495, pues genera una nueva necesidad, que es defender la frontera con el reino de Sicilia. Pues esta ardua empresa la hubo de ser desempeñada por un pequeño contingente de hombres dirigido por Gonzalo. Ya vemos aquí su primera intervención en tierras italianas. Las tropas al que dirigía Gonzalo, todavía no conocido con el sobrenombre de Gran Capitán, eran muy heterogéneas. Veíamos peones viscaínos, ballesteros murcianos, veteranos de la Guerra de Granada, entre otros muchos. Y los primeros encuentros con el bando francés, más numeroso y mejor pertrechado, pues resultaron ser un verdadero de cabeza para el capitán andaluz. La primera batalla de Gonzalo en tierras italianas, desarrolladas en los aguestres Campos de Seminara, en 1495, se saldó con una derrota. Este revés militar, sin embargo, sería el último que experimentaría en Montillano en territorio italiano. Gonzalo logró acumular multiplicidad de victorias militares durante el desarrollo de la campaña. Se logró, pues, expulsar a los franceses de Calabria y se inició el avance hacia la Balicicata. Se producía el 14 de julio de 1496 un evento determinante en la fama y futuro de Gonzalo. El triunfo hispano ante los galos en la batalla de Atela. O Ateya. Un éxito que valdría al andaluz un reconocimiento internacional y finalmente, y ya por fin, el sobrenombre del gran capitán. Somos aquí que ya este sería un título con el que sería conocido a posteriori y que llegaría hasta nuestros días. Pues la muerte de Fernando II de Nápoles, en 1496, derivó en que Juana de Trastamara, esposa de este y reina regente, solicitara el auxilio de España en la coronación y alciamiento del poder de su hijo, Federico I, como nuevo monarca de Nápoles. Bueno, pues nuevamente se vuelve a requerir de los servicios del gran capitán para cumplir con este cometido. Y así lo hizo. Y lo cumplió. Y aseguró el territorio de Nápoles. Y hubo de acudir a la llamada de Alejandro VI, papá de Roma y miembro de los Borgia. Este era César de Borja. O César de Borja. Se encomendó al montillano, entonces, bueno, entonces ya conocido como gran capitán, conquistar la plaza fuerte de Ostia, un baluarte francés y motivo directo de las tensiones sociales vividas en Roma. La llegada de recursos, hasta entonces provistos por la ciudad postera de Ostia, fue imposibilitada por la toma de ésta en manos de Menaldo Verde, un corsario vizcaíno al servicio de la corona de Francia. Gonzalo cumplió con su cometido y retomó la plaza en apenas una semana y Menaldo y sus hombres se entregaron sin resistencia alguna. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí a la derecha, bueno, aquí a la izquierda tenéis un grabado precisamente de Alejandro VI y a la derecha una pequeña lámina de la representación de esta plaza fuerte de Ostia y cómo fue tomada por las tropas de Gonzalo. El andaluz, en consecuencia, fue recibido y colmado de honores en Roma por tan excesos servicios. De hecho, fue premiado con la decoración de la rosa de oro. Ahora bien, se ha de destacar la disputa que tuvo éste con Alejandro VI a raíz de un comentario desdeñoso que hizo el Papa en relación a la figura de los reyes católicos. Gonzalo, ante tal agravio, calificó al sumo pontífice de inmoral y ingrato y señaló los numerosos servicios que los monarcas hispanos habían llevado a cabo en honor a la causa de la iglesia. Recordemos que Alejandro VI fue el que concedió este título honorífico y tan significativo de los reyes católicos a Isabel y Fernando. Pues una vez concluidas sus primeras andanzas en tierras italianas y siendo ostentador ahora de títulos tales como duque de Monte Santagelo y Terranocua, y esto fue otorgado por el rey el rey fernandino, el rey italiano fernandino, más precisamente napolitano, hubo Gonzalo de regresar a Castilla en 1498 y tiene lugar pues un hecho que aún sin tener en cuenta, bueno, aún teniendo en cuenta que no sabemos si su fiabilidad o si se sabe si ocurrió o no con total certeza, pues bueno, inspiraría una serie de obras como puede ser la comedia teatral de las cuentas del gran capitán por lo que me diga. Bueno, se dice que por orden de los reyes católicos sus conquistas fueron sometidas al examen de la hacienda pública y se pidió cuenta de todos sus gastos militares y este procedimiento se conservan en la Real Academia de la Historia las cuentas del gran capitán, un manuscrito elaborado por el consejero real y tesorero Alonso de Morales. Sin embargo, los dos años de reposo del gran capitán en Granada se vieron interrumpidos por la necesidad de socorrer veneciente al incipiente amenaza otomana. Y volvemos nuevamente a ver cómo el gran capitán ha de regresar a estos campos de batalla italianos. Coincidiendo con la firma del tratado de repartición del Reino de Nápoles entre Fernando II Aragón y Luis XII Francia, los turcos atacaron la plaza de Modón en la costa de Almata. Gonzalo, nombrado capitán general y almirante de la Armada, tomó el armando de una flota compuesta de unas 60 naves y unos 8.000 hombres. Partió desde Málaga y tras una tortuosa travesía marítima en la que se unieron a la flota naves vizcaínas francesas y venecianas, plantó frente y derrotó al enemigo otomano en Cefaloide. El día de Navidad y sobre todo esto ocurrió en el día de Navidad del año 1500. Pues entonces diríamos que sería pues una victoria clave en la constante pugna entre cristianos y herejes que vendrían a caracterizar este periodo. Sobre todo este siglo XVI. Bueno, en 1501 se hace público a través de la figura de nuevamente Alejandro VI el acuerdo de reparto de Nápoles entre Aragón y Francia. Este proceder derivaría no obstante en el fracaso de la partición territorial y la consecuente reapertura de las utilidades entre hispanos y danos. Gonzalo, nombrado lugarteniente general de Calabria y a Paulia, hubo de hacer nuevamente uso de su ingenio para enfrentar a un enemigo que lo superaba en número y en equipamiento. Gonzalo, ante la espera de refuerzos, mandó a sus hombres a trincherarse en Barleta, una ciudadela situada en la costa del mar adiante. El gran capitán, antes de plantar cara a los galos en campo abierto, focalizó sus esfuerzos en confeccionar una defensa que pudiera resistir los envites enemigos. El contraataque se produciría en 1503 con la llegada de contingentes aliados. El avance hispano, al igual que la resistencia francesa, fue especialmente fiero. Hubieron de batirse en combate las huestes de Gonzalo y de Luc de Armanac, el duque de Nemours y conde de Guisa en la localidad de Cediñola el 28 de abril de 1503. Las tropas de Gonzalo contaron con el apoyo de hombres de excelentísima categoría como puede ser Gonzalo Pizarro o Rodríguez de Aguilar, padre de aquel cuyo sino sería la conquista de Perú y el extremeño Diego García de Paredes. El ejército español frente a la evidente superioridad de caería presente en su contraparte Gala era menos versátil por tanto era más probable que pudiera ser flanqueado y por ende derrotado. Ante tal tesitura mandó Gonzalo alzar un muro y fosos con estacas afiladas que facilitaran la defensa del pueblo. Durante el transcurso de la batalla los aragoneses lograron gracias a una inteligente argucia poner a la caballería enemiga los 2.000 caballos al alcance de las filas de arcabuceros dispuestas a lo largo de diversas trincheras de vanguardia. Habíamos unas dos filas de 500 hombres. El fuego incesante de los arcabuceros terminó por acribillar a gran parte de esta. Armanac que acompañaba a sus hombres en el ataque perdió la vida al ser alcanzado por tres proyectiles. Vemos aquí cómo la superioridad de las armas de fuego vendrían luego a ser un hecho clave en cómo cambió la mentalidad y el desarrollo de futuros conflictos militares. La infantería española desprovista del apoyo de la artillería pues ésta había explotado accidentalmente entabló entonces combate con los infantes de Dalos. Estos últimos no corrieron mejor suerte que la caballería. Los arcabuceros diezmaron a gran parte de la infantería y lograron granjearle a Gonzalo una victoria militar ante el oponente francés. El resultado de este encuentro supuso un punto de deflexión en el devenir de la guerra de Nápoles. La supremacía bélica francesa sustentada en bases propias del medievo pronto se vería desplazada por el inicio de un nuevo modo de hacer la guerra. Y hablemos precisamente de este arte de la guerra que auspició el propio Gonzalo. El gran Gonzalo bueno, el gran Gonzalo el gran capitán había logrado gracias a su ingenio y pericia organizar y adistrar a sus tropas de tal forma que, aun predominando ante toda la infantería pudieran hacer frente éstas a la caballería. Este dobló la proporción de arcabuceros presentes en sus huestes dos de cada cinco infantes. Fracionó a los batallones en compañías y ideó las formaciones militares conocidas como coronelías. En un principio doce compañías de unos 500 hombres daban como resultado una coronelía. Y priorizó la movilidad de las patrullas todas estas portaciones habrían de verse incorporadas en un futuro a los tercios. Estamos hablando aquí del germen de los futuros tercios que vendrían luego ya a dominar el campo de batalla europeo. Gonzalo y sus hombres ahora con brío renovado prosiguieron con su campaña de conquista caer en las fortalezas de Castelnuovo y Castelobo ante el influjo español y se ven las tropas francesas faltas de refuerzos. Ante tal tesitura Luis XII consciente del peligro que suponía el avance hispano hacia Gaeta vendió un ejército de 30.000 soldados dirigidos por Luis II de Tromoil Chamberlán del Rey y experimentado general que terminó por frustrar momentáneamente los planos de Gonzalo y hacerse con la ciudad. Viéndose superado por cierto aprovecho tenemos aquí un cuadro de Federico de Madrazzo que viene a representar precisamente esta batalla de Cerignola Bueno viéndose superado pues el Andaluz hizo retirar sus tropas al otro lado del río Garellano y levantó su base de operaciones en San Germano al enfermar Tremóil se suceden continuamente los mandos hasta verse comandado finalmente el ejército galo por el marqués de Saluzzo Ludovico II el 28 de diciembre de 1503 cruzó el ejército español una suerte de puente confeccionado a partir de vacas de barcas perdón no de vacas de barcas la noche anterior y acompañado del cuerpo de las genetas alemanes que dirigía el propio Gonzalo se abalanzó sorpresivamente sobre las huestes francesas el gran capitán se alzó nuevamente con la victoria y pudo ahora sí tomar posesión de la ciudad de Daeta una ciudad que yo considero que es preciso señalar y capitulo a pesar de contar con suficientes recursos como para aguantar un potencial asedio enemigo y entramos ahora en una nueva etapa la una etapa en la que Gonzalo pasa a ser virrey de Nápoles y podría decirse que es su inicio de caída en desgracia que luego derivaría en su posterior retirada a Loja y su eventual muerte tras la toma de Gaeta los franceses optaron por retirarse de Nápoles Gonzalo pasó a ostentar el cargo de virrey de Nápoles durante cuatro años desde 1504 a 1507 esta nueva etapa resultó especialmente dura para Fernández de Córdoba pues además de verse aislado en una Italia donde el poder económico lo podía todo pues así lo evidenciaba el rápido ascenso político de poderosas familias de banqueros fueron aumento las tensiones existentes entre el rey y el Fernando II de Aragón el rey Fernando II de Aragón aquel en su momento juró servir y que veremos que nunca llegó a traicionar a pesar de las reticencias que éste tenía hacia la figura de Gonzalo bueno a pesar de los rumores que propagaría este último a la muerte de la reina Isabel pues acusaba a Gonzalo de hacer a propio indebido de los fondos de guerra el gran capitán continuó ejerciendo su cargo como buenamente pudo y veló por los intereses de su gente el posicionamiento regionalista de Montillano ante el tratado de Blois en 1505 acuerdo que supuso la devolución de tierras napolitanas a la corona francesa no hizo más que aumentar la animadversión que Fernando II profesaba hacia su figura el destino que hizo que Gonzalo a pesar de serle fiel a Fernando y haber gobernado en su nombre fuera cesado de su cargo como virrey en 1507 al gran capitán sin respuesta alguna a sus continuas protestas solo le quedaba volver a España y así fue la reina Juana I de Castilla procuró al aguerrido militar andaluz un puesto en la administración se había asignado a este un cargo como alcalde de la ciudad de Loja y además otorgado posesión de la fortaleza que allí se asentaban el montillano comenzó a ejercer sus nuevas funciones el 15 de julio de 1508 la modesta corte de Fernández de Córdoba en Loja recibió a multitud de hombres ilustres y es el caso por ejemplo del erudito florentino Francesco Giocartini Gonzalo a pesar de las desavenencias por aquel que fuera su rey se interesó profundamente en todo aquello que acontecía en el reino en un hombre muy preocupado por su patria las continuas correspondencias entre este y el cardenal Cisnero así lo demuestran sin embargo las tensiones entre el monarca y el gran capitán fraguadas ya durante su etapa como un rey de Nápoles se evidenciaron aún más cuando Fernando mandó demoler el castillo familiar de los Aguilar en Montilla tal proceder si bien motivado por una revolución nobiliaria liderada por Pedro Fernández de Córdoba y Pacheco sobrino de Gonzalo y Primermas que es de Piego fue contemplado como un acto de hostilidad hacia la figura de Gonzalo el rey en contraposición a la creencia que comenzaba a fraguar en algunos negó haber actuado con intención alguna de dañar al montillano la derrota de las tropas españolas dirigidas por Ramón de Cardona en Rávena y sobre todo de todo esto hay que desmarcarlo en la guerra de la Liga de Cambray sirvió de perfecto caldo de cultivo para que con esperanza de poder plantarle cara nuevamente a franceses en tierras italianas se volviese a requerir de los servicios del gran capitán sin embargo las reticencias de Fernando sumadas al temprano fin del conflicto derivada de la firma de los tratados de Nollón y Bruselas no permitieron que el regreso de Gonzalo al campo de batalla se llevara a término la contracción de una tan infecciosa enfermedad como es la malaria hizo marchitar rápidamente a Gonzalo sus últimos días alejándose de aquella ciudad de Loja que supo bien gobernar los fue a pasar en Granada junto a sus seres queridos antes de exhalar su último aliento el 2 de diciembre de 1515 Gonzalo hizo reformar su testamento se incluyó el título de gran capitán en su identificación y mandó enterrar a este en el monasterio San Jerónimo traslado que no sería efectivo hasta 1522 moría así un hombre singular un sagaz diplomático y quizás aún más significativamente un genio militar cuyas tácticas singulares auspiciaron el origen de los tercios de Flandes bueno pues si vemos un poquito algunos de los acontecimientos que caracterizan a este personaje se pueden extraer alguna serie de conclusiones Gonzalo ya desde muy joven demostró tener la suficiente ambición y capacidades como para sobresalir y ser reconocido pues vease su singular servicio en la guerra de Granada el Montillano hubo de enfrentar diversidad de desafíos y adversidades que en consecuencia terminaron por curtir su carácter y definir la forma en que éste se desenvolvía en tan turbulento siglo como es el siglo XVI la muerte del gran capitán no supuso necesariamente el fin de su legado sus andanzas en tierras itálicas sumadas a su nueva concepción de una infantería predominante y más maniobrable supusieron un punto de inflexión en el devenir del ejército español y sus tácticas en combate intrujo cambios y reformas coronelías órdenes de combate ya hemos hablado de ellas que terminarían por auspiciar el nacimiento de las unidades militares denominadas como tercios soldados que ganaron a España muchas y muy importantes batallas por tales méritos se contempla a Gonzalo como un formidable y diestro estratega que más allá de los encontronados que tuviera éste con Fernando II supo servir de forma excelsa a su nación y a sus ciudadanos hablemos ahora un poquito de su legado cultural como ya adelanté previamente bueno las hazañas y desventuras de Gonzalo supusieron un fecundo tópico del que con mayor o menor rigor histórico supieron servirse bien los literatos no necesariamente coetanos al montillano también multiplicidad de artistas plásticos conocedores de la relevancia histórica del montillano quisieron incluirlo e ilustrarlo en algunas de sus obras pues bueno podríamos destacar primeramente que ya como ya hemos tratado anteriormente pues las cuentas del gran capitán un hecho que si bien sobrevive como anécdota y frase hecha pues es una supuesta ridiculización de las demandas fiscales de Fernando se vería plasmado por el poeta y dramaturgo madrileño Lope de Vega en la confección de una obra de una comedia teatral homóloga bueno la figura de Gonzalo actualmente una gran prosperidad en el ámbito literario a este se han dedicado tanto crónicas destaca el trato que se destina al montillano por parte de la revista militar de Esperta Cerro como obras de ficción por destacar alguna el gran capitán de José Calvo Poyato en 2022 las vivienzas de Fernando de Córdoba ahora narradas y limitadas cronológicamente han logrado calar en un nicho concreto de lectores esperemos y logre un poquito extenderse al gran público por ende no se ha arriesgado afirmar que las vicisitudes del gran capitán interesan y mucho de cara a su potencial representación literaria realidad cultural que no pilla desprevenido a aquellos conocedores de la significancia histórica particular de este personaje en cuanto a ilustraciones se refiere pues a Melita quizás mencionar alguna de las obras desde el montillano bueno alguna de las obras donde el montillano se ve representado pues tenemos ya una obra como la de Federico de Madrazzo o bueno también tenemos en este caso la de la de José Casado Alisal que es un artista que precisamente estuvo bajo la tutela de Madrazzo en la Real Academia de Dios Arte de San Fernando también un autor bueno un autor moderno poetáneo a nuestro bueno a nuestra época es bueno la hidratada hemeroteca pictórica Augusto Ferrer Dalmau pintor barcelonés realista también academicista y especialista en la elaboración de cuadros de batalla como tenemos aquí en la esquina superior derecha que cuenta en su haber con algunos retratos dedicados a la gran capital amén de varios conceptos tanto en la esquina superior izquierda como a la derecha tanto un retrato como un bocete bueno también considero que hay que hablar un poquito de cómo nos sorprende menos a mí cuando dice esta esta investigación bueno pues sorprende sobremanera la escasa representación de Gonzalo en el ámbito cinematográfico y televisivo hispano más aún si toma uno en consideración la dilatada presencia de versados líderes militares históricos en series y películas anglosajonas ese por ejemplo Alejandro Magno en 1956 o la reciente Napoleón de Ridley Scott en 2023 con todo el gran capitán solo ha gozado de alguna aparición esporádica y poco significativa tanto en la serie española de Isabel retransmitida entre 2012 y 2014 y los borgias entre 2011 y 2013 el drama histórico donde el personaje fue interpretado por Scott Clever no lo tenéis ahí arriba en conclusión la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba así como sus hitos e historia logra sobrevivir de mejor o peor manera al paso del tiempo y en consecuencia permear en la conciencia cultural popular occidental las cuestiones antes tratadas pese a solo representar una ínfima parte del conjunto total pone de evidencia la proyección artística y literaria algo menos cinematográfica que este personaje experimentado hasta nuestros días en definitiva España a pesar del inexorable devenir de los siglos no ha olvidado al gran capitán otorgar a punta de lanza en contra de los enemigos de la monarquía católica y pues esa sería la conferencia y espero que haya sido lo más amena posible y que haya gustado y que de alguna forma u otra pues os haya ayudado a comprender un poquito a este personaje y como fue sus cuáles fueron sus vivencias de la monarquía o ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!